¡Es Gordy! ¿Qué hace? ¿En la taberna cola de gato? ¿Gordy? ¡Hola Gordy! ¿Son ustedes dos? Gordy, ¿cómo es que estás aquí? Raymond no sabía que pudieras salir de la relaja tetera. Claro que puedo, aunque ahora que lo pienso es la primera vez que nos vemos fuera de ella. Aunque los adeptos nos crearon a nosotros los espíritus de la tetera para que nos encargáramos de los quehaceres del mundo interior, tampoco es que estemos encadenados a la relaja tetera. Ah, mira, muy bien. Y si no, miren a Toby, quiero decir, a buscador de maravillas, se pasa el día de aquí para allá en busca de todo tipo de cacharros y tesoros, ¿cierto? 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 Que solo aparece el fin de semana. Aunque en comparación con él es verdad que yo salgo menos de la tetera. Ahora lo entiende Paymon. ¿Y entonces por qué has salido esta vez de la tetera, Gordy? ¿Tú también eres una... viciada de invocación de los sabios? No vas mal encaminada. No vengo para jugar a las cartas, pero el encargo que he recibido sí tiene que ver con ellas. Y... también tiene relación contigo, Charmed. ¿Conmigo? ¿Por qué? Bueno, como ya sabrás, con la creciente popularidad e invocación de los sabios, retar a un amigo a un duelo se ha convertido en un pasatiempo muy común. Por supuesto, por supuesto. El problema es que, al ser invitados a venir aquí, muchos tienen que viajar grandes distancias. Es por eso que me han pedido que use mi magia déptica para crear una sala de juegos que funcione como una tetera. De ese modo, cuando alguien reciba una invitación, con solo pensarlo, podrá aparecer al instante en la sala de juegos. ¡Anda, mira aquella! Así, Charmed, podrás invitar cuando quieras a alguien para retarle a un duelo. Y esa persona tampoco tendrá que viajar hasta aquí. ¡Guau! ¡Qué cosa tan útil! Pero, espera, la dueña de la taberna es Margaret. ¿No se enfadará si usas magia déptica para crear algo... de la nada? No te preocupes, la sala de juegos no estará en la taberna cola de gato en sí. Además, ya hablé con Margaret, y me dijo que le parecía bien. ¡Ah, muy bien! Literalmente dijo, vaya, que utiliza la magia de Liyue. Oye, ¿y no podrías usarla para hacer más grande la taberna? Una lástima que mi magia déptica no sea capaz de eso, ¡anda que tarda! Pues sí, suena algo que diría Margaret. La verdad es que llegan justo a tiempo, porque tenía pensado contarles todo cuando visitaran la tetera. Bien, pues comencemos con esto. ¡Listo! Ahora, puedes usar esta sala. Todo lo que quieras para retar a tus amigos a un duelo. Casi lo olvido. Alguien de la taberna me pidió que te dijera una cosa. Charmed, que la juerga te acompañe. Eh, sé quién ha sido. Al rojo vivo. Pues sí, era el evento ese que decíamos, no da protor. Pero, nos da los arcontes. Así que, ni tan mal. Y, espérate, porque... Un momento, un momento. ¿Cómo era lo de... Aquí. ¿Han puesto? 41 días. Ajá. Es decir, durante toda la actualización tenemos este evento. Vale. Vale. Podemos configurar la dificultad. Interesante. A mayor dificultad, mayor recompensa. Interesante también. A ver. Solo monetitas. No, eh. No. Han puesto las cartas en la tienda directamente para comprarlas. No me digas eso. Estoy pobre, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero bueno. Esto es nuevo. Nuevas armas, nuevos artefactos. Nuevas cartas de apoyo. Oh. He recordado a Ru. La leyenda de Veneza. Mira. La de los arcontes. Muy bonitas, ¿eh? Las de los arcontes. Me gustan. Oh, que azuja. Esto solo me llega para uno. Y todos sabéis quién va a ser. ¿Nuevos dorsos? No hay. Y, por supuesto, las nuevas cubiertas holográficas de los nuevos personajes que nos han puesto. Ajá. Y armas y apoyo y de todo. Muy bien. Y, a ver. ¿Nos da el rojo vivo? Vale. Esto qué es. A ver. Uf. Con dos perritos, ¿eh? Mono de vida. Sí, hombre. ¿Y cuántas tengo que conseguir? No tengo ni idea. Más de esto. Seguro que... Algo se me ha olvidado, probablemente. Pero... Vamos a ver. Ahora mismo, ya no se negue... Así, Ayato. Muy bien. Voy a poner mis actividades oficiales a un lado, por el momento. Que no sé ni qué hacen, ni Ayato, ni Ito. Son nuevos y los estoy probando ahora mismo. Ah, qué bien. Se pone escudito. Qué bien. úy. Uy. 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 ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Ah, claro ¿Qué dices? Hasta en las cartas ¿Qué dices? Ah, ya tú aguantas Hasta sacar el definitivo Muchacho Y encima tiene escudo Vale, me sirve Pero con la corrosión Allá todo va a caer Uf Qué mal estamos No, no, no Vez Ajax L- C- Tiene el definitivo Tiene el definitivo Que bonita es la corrosión Incluso en invocación Es maravilloso Eso es de hito No me des geo No me des geo ¿Para qué? No me des geo Ya sabía yo Es que algo se me olvidaba No he puesto la carta de ninguno Que ahora me iría perfecta Pero no ¿Para qué? Ajá Interesante Bueno Adiós perrito Bueno ¡Eso el hombre! La corrosión, me encanta, ¿eh? ¡Eso! Está tiquitecito, anda. Y sacamos a Uchi. Ahora ya seguro que ganamos. Con Uchi todo es posible. ¡Efectivamente! ¡Victoria con Ito! 4.000 puntitos en el primer duelo. No está mal. Lo que no tengo ni idea. Recompensas. Dame recompensas. ¿Ves? Es que... Solo da moneditas. Solo da moneditas las recompensas. Recompensas. ¡Ah! ¡Ah, mira! Y solo tienes que llegar a 3.000, ¿eh? Hemos hecho de sobra. Vale, 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 vale. Bueno, pues ya sabéis. Un evento que tenemos durante toda la actualización. No durante esta primera mitad, no. Ya lo veis ahí. 41 días, 13 horas. Durante toda la 3.7 tenemos el evento disponible. No es demasiado complicado, como habéis podido ver. Incluso poniéndolo en difícil. Nos da moneditas. Y eso nos va a ir bastante bien. Y esto de arena de...